Se han aprobado una serie de proposiciones de unos temas que van a ser objeto de estudio y que van a ser objeto de debates a partir del primero de marzo. Por ello podemos decirlo ya de manera pública que la mesa directiva concertada con la aquiescencia, con el consentimiento del Consejo Pleno, determinamos que el día 2 de marzo arranca el debate de Aguas de Cartagena sobre el tema del emisario submarino y que por lo menos durante tres días se va a celebrar este debate. Gracias.